Aquí, aquí, DJ, DJ Víctor En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Víctor Hugo, showman, música extremadamente buena En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él No me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Aquí, DJ, Víctor Hoy, mi papá No me digas adiós, adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos Sabes que de amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te baña bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra Por mientras Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Aquí, DJ, Víctor Hoy, mi papá Solo gachaqueros ¿Te acordás? Porque tú no puedes sentir Lo que por ti yo siento Porque no me puedes querer Como yo te estoy queriendo ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? Y si es así Entonces, ¿por qué Sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títeré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títeré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad No puedo olvidarte Un momento Fija mía ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidarme ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Estoy cayendo en lo peor Sin tu cariño ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidarme ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya Me canso de tanto pensar Me canso de tanto llorar Quisiera saber Tan siquiera Si aún queda amor Te, 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 el maestro En vivo Formando el verdadero Weekend Yo me enteré De todas tus penas Y sé muy bien Que estás sufriendo Que el amor Por quien tú Me dejaste ver Muy triste Y muy sola Me dejó Creíste que a su lado Encontrarías Un mundo lleno De mil rosas Y ya ves Que yo te lo advertía Hoy sabes lo que es Perder mi amor Sufres Y lloras Porque no te quieres Y vienes Y vienes A pedir Que te perdone Lo siento Mi amor Tu lugar Apura que chacá Lo siento mucho Así es la vida Son cosas que pasan Y jamás Podré tenerte Me he equivocado Y estoy llorando Porque sé que nunca Tú serás Para mí Déjame abrazarte Una vez más Quiero dar Siempre Tu recuerdo En mí Hoy que estamos Solos Y que tú te vas Déjame besar Tus labios Una vez más Mañana cuando te vayas Lloraré Tu adiós Y cuando no te vea Sufriré por ti No olvides Vida mía Que yo te amaré No olvides Que yo no vivo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin competencia Que quede claro Amor 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 Cuanto te extraño Amor 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 Cuanto te extraño Amor El grande es el amor Que siento por ti Te juro mi vida Sin ti No sé vivir Amor Cuanto te extraño Amor Amor Por todas las cosas Que llevas en ti Y con tus detalles Me haces tan feliz Tu suave ternura Y sé tu calor Cuanto te extraño Mi amor 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 Ya ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que también Estes arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado In the mix In the mix Un amor como el mío me dejó de entrar Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla Abrace tu cuerpo Buscarás en tu mente En los viejos momentos Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Ay, mamita Ay, mamita No me llames, olvido, porque vos te encontrarás Ay, mamita Si por otras palabras Tomas tu maleta Te marchas de casa En tu bicicleta Con tu enojo a la mesa Tu encontrarás Un amor como el nuestro Me encontrarás Ponte, ponte Tu vestidito negro Porque esta noche, nena Te llevaré a bailar Cuando estemos Los dos allá en la pista Y miren tu vestido Todos van a gritar Sube, sube, sube Otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila De golpecitas mueve, mueve Tus caderitas miran, nena Que eres tan linda Todos, todos Todos te miran Sienten el ritmo Y bailan sin parar Un poquito más fuerte Eres una bomba sexual De alto poder Traes dinamica en tu moderno sexapil Un alto índice de pólvora en la piel Me hace temblar Tus ojos fijos derretir Es explosiva tu manera de besar Arde más rápido y mejor que un polvorín Cuando me besas siempre me haces estallar Me electrocutas con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica Bordo asexual Tus ojos salen ráfagas De alta tensión Tienes una fe magnífica Bella y sensual Siempre hieres con tus tácticas Mi corazón Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo resistir sin tu amor Y sigue la camión Y sigue la camión Esto es Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar DJ Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están pasando? ¿Todo bien? Venimos, venimos Con un cargamento Señores Ante el partidazo De nuestra querida Albirroja Vamos a alentar igual Vamos Eso En punto Las 20 En la República del Paraguay Les saluda Víctor Hugo Showman Estoy en Bandeja 1 Y Bandeja 2 Pics al máximo Que hayas engañado Todos los volúmenes A puro show Versión internacional A través de YouTube A través de Fuego Saludando a todos Este Bendito país Vicerrepública del Paraguay Norte, sur, este y oeste También el mundo Porque ya estamos En conexión Conectado a través del satélite Saluda a la gente de Atlanta Diego Cristaldo Ibañez Digno, digno Vaya tanto tiempo mi amigo Pasame una foto No me voy a decir No sé Hace rato Que quiero hablar contigo ¿Dónde no me hay Con donde sea Para poder Ensaquearte Más tarde o mañana Saludos Saludo a Lorena Zamudio Bueno, saludo a Lorena Zamudio Porfa, dice Bueno, saludo a Lorena Zamudio De parte de Digno Ignacio Saludo a la gente de Villeta Mi gran amigo Saludo, saludo Grupo de Tracción Que es mi amigo Ignacio Numar Farinha Guayo Que es mi amigo Hugo Jiménez Ídolo El amigo Benítez Que se quedó ahí arriba también Veo que está en conexión Mi amigo Félix 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 Sosa Reina también Bueno, estoy con una pantalla lejos Verdad De repente si no veo nada Voy a decir los nombres que sea Verdad Y al libre le doy a mis camarógrafos Viste que manejo tres Tres camarógrafos De repente para transmitir Provisionalmente Y libre Pa O Pa Y gay Jorge Damián Centurión Villeta José Mereles Saludo a Lorena A ver Lorena Romero 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 Bueno, Lorena Romero De parte de Digno Saludos 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 Con toda nuestra experiencia Con nuestro cargamento De muy buena música ¡Claro! Y Gusto Cuete Y Gusto y Tereico Una hermosa noche Sin mentiras Una noche de triste agonía De amargo dolor Una vida llora entre sus manos ¡Qué alegría! El destino ha formado la vida Que canta el amor Que canta el amor Que canta el amor Las palabras viajan Con el viento Se escucha su voz Que canta el amor Que canta el amor Y su llanto Dulce melodía Dulzura de amor Bueno, saludos a Miriam Jiménez José Morales O Morales Bueno, saludos excelentes De Dilleta Dice José Miriam Jiménez Una música para mí Dice bueno Bueno, saludos Con ustedes No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se rebocita Mi corazón Todo esto se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un ángulo Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Por mi canción La mega estación Suya Y lleva el sello De Víctor Hugo Shulman Ya que se de la mitad Francisco Riquelme Saludos Francis Buenas noches Mi gran amigo Genial está el programa Saludos Saludos Francis Félix Acosta Bueno Félix Gran ídolo Gran sacotiense Sajoniero Así fue Sajoniero Gran amigo Gran amigo Sajoniero Cachaquero Félix Acosta ¿Eh? Algo ahí Nacerro Portaño Nacional Uy ya Félix Siempre se mandó Andrés Ese hermano ¿Eh? Desde la cuda De la cachaca Sajona 25 y 12 ¿Eh? Y si Idolito Bueno saludos Félix para vos ¿Ale? Mira como anda Mira como goza Que bonito baila Esa revoltosa Como cotonea Como se menea Como la batea Es mi prima soledad Como cotonea Como se menea Con un movimiento de cadera Muy vistosa Quisiera que sea mía Niña primorosa Sacaría Es canar verde Rebalosa 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 Saludos toca Víctor Canca Chupete Bueno estamos mixando señores Show de show Totalmente con el show de show Mix al máximo Animación y ritmo Víctor Hugo Víctor Hugo Show Víctor Hugo El señor El señor Locutor Sáceme el regma Debo 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 de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Por no estar contigo Tonto Tonto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Si hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llora Llora Al verte Maldita con flores De azar Y me pongo a llorar Llora Llora Y me llora Maldita Maldita con flores De azar Y me pongo a llorar Saluda a la gente De la ciudad industrial De Villeta Saludo José Morales Saludo Josécito Saludos Excelente mi amigo La música dice Bueno Saludo a la gente de Villeta Hugo Jiménez Saludo a mi A mi niña Karen Y a Olivia Jiménez Que está conmigo Dice Huguito Saludos Saludos Jorge Díaz También está viendo Bueno Aquí están los chicos De las piedras Los pernales Esa morenita De mirada coqueta No sé por qué Me tiene tan ilusionado Flora por sus ojos Por su boca chiquita Hasta me ilusiona Hasta me ilusiona Con su caminado Cuando se me acerca Tiemblo de emoción Ya parece que la estoy acariciando Yo la veo de lejos Pienso en abrazarla Cuando se me acerca Me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que será lo que me pasa a mí? Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Cuando se me acerca Tiemblo de emoción Ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos Pienso en abrazarla Cuando se me acerca Me quedo pensando Esa morenita De mirada coqueta No sé por qué Me tiene tan ilusionado Será por sus ojos Por su boca chiquita Hasta me ilusiona Hasta me ilusiona Con su caminado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado De mirada coqueta En Corugo Sur ¿Qué fue? De mirada coqueta De mirada coqueta Cuando caí y tan sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo Viblar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caí en tensión Cariño amigo, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, tirando el corazón al corazón Cariño amigo, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, tirando el corazón al corazón Cariño amigo, solo tú Con el popurrí de Miki Con Norteño Cláner Paco Olga Graciela, Jorge Díaz Hola Víctor, ¿cómo estás? Mi amigo, estoy viendo tu programa Un saludo Jorge Bravo, también será Mucha gente, conexión atrás del Facebook Pero allá también mucha gente internacional en todos los grupos Muchas gracias por compartir, la gente linda Marcos Espídola también, ¿no? Y la licenciada, vamos a ver si figura por acá también Ella podemos, nos apóyala a su marido, nada Nos quiere ver a su marido por Facebook ¿Verdad mi amor? ¿Te aseñen botas del otro lado o aún me estás pensando? ¿Vas a ver? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿O no me está escuchando? No me está escuchando Bueno, estamos en vivo señores Qué bueno está esto Está buenísimo 12 de las 20 en la República del Paraguay Antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Te amo Los hermanos Bier Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Será mi muerte Para no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir No te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Estás en La pachaca Con Victor Y la persona ¿Qué haces este ritmo? Claro Tenderal No he podido Llegar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no ver el amor Reconozco Te extraño Me dice Ya no eres mía No encuentro la salida Estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Que me excepción Ilusiones Mi primavera Que sea sin invierno Sin tu calor Todo empezó a animar Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como un rival Tus ideas Respeten Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Y si aún así me ves culpable Háblame o de que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y congéname O quiéreme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y llégame O quiéreme y diquéreme No me ignores Amor, no me ignores La canción de Oro Blanco Sonido Clásicos Noventoso Y aquí Están sonando los clásicos, señores Saludos a Dionisio A Sabon Bopis Desde Hernandarias Saludos a Hernandarias A Sabon Bopis Saludos Dionisio Eugenio Martínez Saludos a Víctor De Coronel Oviedo Amo Eugenio Coronel Oviedo presente Los amigos de Caguazú también A la gente linda Y formidable también De Santa Rosa de la Guadalí Y le enviamos un saludo especial Le están tocando ya La frecuencia 106.5 Avisor FM Está en forma experimental Buena música Excelente Así que de aquí a poquito Vamos a tener un programa Los fines de semana Avisor Avisor Rosa de la Guadalí 106.5 Radio Comercial Barca la diferencia Con Víctor Hugo Showman El baile Despacito Pero Segurito Ahí está Despacito Pero Segurito Va a sonar El sello de Víctor Hugo Showman En asiento En asiento 6.5 Lentamente Que la vida es nuestra Hay que verla pasar Suavemente No tengas miedo Que yo estaré siempre a tu lado Despacito Y con un beso Te amaré Como nunca Te he amado A ver Víctor Hugo Bajaré Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Víctor Hugo Showman Quieres volver Ahí está Te esperaré, en ese lugar, donde te hice enferma Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta, tal como eres Engañando solo a éxitos Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que haya mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives en mi vida Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Esto es Zimbabá 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 No lo esperaba Como la lluvia de la madrugada Llegaste tú Llegaste tú Y despertaste Una nueva ilusión Una nueva emoción Porque llegaste tú Y estoy confundido Porque no sé más Sé tus motivos Para despertar Es todo tan lindo Esto tan lindo Que ha nacido en mí Que está creciendo en mí Porque llegaste tú Tan diferente Para mi corazón Que se encontraba ausente Siente la cierta sensación, juro que es amor, porque llegaste tú. Simba musical. Y sigue la cumbia, el sabor. Veinticuatro de las veinte en la República del Paraguay. Estamos pisando fuerte así, eh. José María González, saludo. Miguel Sino, algo profesional, mal aporte. Javier Núñez, saludo profe. Miguel Sino, el gran bailarín, está en sintonía. Cuando proyecta sonidos clásicos. Cuarenta minutos ya en transmisión en directo. Rista Segura por México también está viendo. Ahí está. Saluda a la gente de Formosa, Capital, así también. Lorinda, Laguna Neynek. Puerto Elsa, Paraguay, Itanahua. Saludos. ¿Cómo están la gente linda de... Remanso, eh, Remanso, Remancito. También Remancito, Villa Ayer. Saludos de Camina Cebal. Pablo Rolón, también está en sintonía. Saludos, Víctor Hugo, Víctor Rita Segura. Bueno, saludos. En fin, la República del Paraguay está en sintonía. La gente de la Perla del Norte, la Perla del Sur, zona de Misiones. Por ejemplo, hasta ahora, por ejemplo, agarra todo Víctor Hugo Chofán. Eh, bailo de coa, bailo de coa. A mí más, ya yo, Topata Mortadela, a veces dibujo cada lluvia. Oye, Topata, vuelve legalmente. Ale. Y esto es para ti, mi amor. Y esto es para ti, mi amor. Y Agua Nueva. Agua Nueva Tropical. Siempre te voy a querer. A la gente de Tercer Departamento, emboscada. Arroyo Cicero. Cacupeto a ti. Deja que se lo viste, deja que... Música Tropical. Cuando existe un amor como el nuestro, la distancia no puede borrar esos bellos momentos vividos que por siempre hemos de recordar. Muchas lágrimas he derramado pues no puedo olvidarte, mi amor. Desespero mirando tu nombre junto al mío o en un corazón. Quiero tenerte a mi lado besando tus labios y poderte amar. Me duele que estés tan lejos y solo tu foto puedo contemplar. Tal vez tú nunca regreses, tal vez no te vuelva a ver. Pero te juro mi vida siempre te voy a querer. Música Cuando existe un amor como el nuestro, la distancia no puede borrar esos bellos momentos vividos que por siempre hemos de recordar. Muchas lágrimas he derramado Música Pues no puedo olvidarte, mi amor. Desespero mirando tu nombre junto al mío o en un corazón. Quiero tenerte a mi lado besando tus labios y poderte amar. Me duele que estés tan lejos y solo tu foto puedo contemplar. Tal vez tú nunca regreses, tal vez no te vuelva a ver. Pero te juro mi vida siempre te voy a querer. Aquí hay trayectoria y profesionalismo. La música de los 90 Si quieres robar, si quieres robar, un beso de mi bobita. Hay que aprovechar, hay que aprovechar a lo que estoy tan solita. No lo pienses más, no lo pienses más porque regresa mi hermano. Lo mando a jugar y no ha de tardar para estirarme la mano. Y ya no le voy a dar por ti, no le quiero que nos aconse Si baja mi mamá, mi vida, me pones a chiflar. Y ya no le voy a dar por ti, no le quiero que nos aconse Si baja mi papá, mi vida, me pones a rezar. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 Tulsa. Saldré a buscar al amor con las uñas, con los dientes Saldré a buscar al amor que no sea indiferente Saldré a buscar al amor a un amor que a mí me quiera porque yo quiero ese amor Aunque me cueste amor, sea desamor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque no quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor La música de los ochenta Con la mejor música bailable De todos los tiempos Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace suficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo Con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor No solo sentirás mi poder También escucharás mi audio Fuerte, claro y en exterior Si duras conmigo Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Te recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Que te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Sin competencia Que quede claro No te quedes en la casa Tan solita Vamos a misa Niña bonita Porque la pena Ya se nota en tu carita Vamos a misa Niña bonita Y dile adiós Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponle una velita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa Rueda el Señor Pídele un novio Pídele un novio Bueno, un saludo Para Fidel Portillo Bueno, Fidel, saludos Está descansando ya Para arrancar mañana Fidel Portillo, saludos No tengo edad No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos No sé qué más No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes ya Muchas más cosas Que yo Deja que siga Deja que siga Que quede claro Que quede claro Y estoy cansado Estoy cansada ya Ay, que torpe está Mi nene Con su otro beso más Otro beso más Otro beso más Y otra cosa no platica Más que de otro beso más Que es mi gusto Me gusta de edad Un día le daré un mordisco Si quiere apagatear Voy a ver si cambia el disco 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 Ángel y Demonio Bueno Qué lindo clásico A ver Otro beso más Otro beso más Dionisio Rejald Saludos A ver Arnaldo Gustavo Arnaldo Gustavo Hola Víctor Como siempre Un excelente DJ Un especial para Los cachaqueros Y retro también Gracias A ver La punta de gestama O yo apala Pensá que A mi pantalla Viste que Como cámara Estoy gustando Bueno Saludos Arnaldo Saludos Opa Bueno Música tropical Marcando la diferencia En la noche del viernes Bueno Saludos Para el amigo JJ Junior Saludos A los amigos De Tripulantes del Sur También Saludos Gracias por compartir Nuestro like Gracias por compartir Mi like Muy bien Saludos Baila 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 Para mi chiquita Te miro y no lo puedo creer Eres la chica Eres la chica Baila 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 A la gente del sur Villeta, saludo La gente de Villeta, Alberti Buenas noches A la gente del Nuevo Departamento Paraguay presente, dice Bueno, Asunción, República del Paraguay también Tentación de México Víctor Hugo Schumann Música maestro Lo tenés en el aire Lo escuchás En vivo Tentación te canta y dice Dale Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité Tu fotografía No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui y la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es para mí Esa mirada Flavo, ferozo, cansado Y sin ilusiones Muere mi cuerpo Mi casa No tengo pasiones Aunque pretendo olvidarte Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Bueno, no es Martí Tentación Su fotografía Vamos a hacer un mix Un mix del grupo Tiempo ¿Te parece? Fernando Gustavo dice Fernando de la Mora Estamos Presente, Víctor Fernando de la Mora Saludo, Fernando Saludo, Zona Sur Zona Norte Zona Norte Fernando de la Mora Saludo, Arnaldo Catalino Valle También está viviendo Bueno, vamos a hacer un mix Mix del grupo Tiempo ¿Te parece? Escuchamos el medio Con el tiempo En vivo ¡Vale! Cuando me vayan a mi morena Y por la colonia del cañal Mi sentadita me estaré esperando Tien kilómetros Que le voy a dar Para que mire cuánto yo me quiero Una rosa blanca Le voy a cortar Para que sepa que yo soy sincero Y que yo lo quiero Le voy a cantar Es tu canción que a ella le gusta tanto Y que le trae recuerdos de cañamera Es tu canción que te quiero Ven conmigo Lupita No tengas miedo ya Que yo te voy a dar La paz emocional Ven conmigo Lupita Olvida tus fracasos de amor Recuerda que mi hombro Tú necesitas que te trate mejor Ay, 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 ay Sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya dejaré de llorar Ay, 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 ay Sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya dejaré de llorar Apura, cacha, quita ese café Con la papa Changa El hermoso flavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Pero se marchitó aunque lo regaba Del hermoso flavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Pero se marchitó aunque lo regaba En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel en el sentamiento escucho yo Tu voz Por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Mujer Ay Ande, primo, Paco Se sube a su morro Y una voz Ilusión es alcanzar alguna estrella Ilusión es entender el imposible Ilusión es detectar la mar Sus arenas sin besar Con la luz del viento Solo oscurecer Ilusión es conocer nuestro futuro Ilusión es olvidar nuestro pasado Ilusión es querer robar Tu boca decorada Aunque fuera solo un beso Nada más Nada más Nada más Sin competencia que quede claro El de la gente Pero el del del mundo Ilusión es mayor Ah, eh Quiero ir a comprar Ah, eh La carita con ron Y ponerme a gozar En un gran vasito Sabrás que me voy a casar Y ahí yo me voy a encontrar Tante el control, yo la voy a quebrar Hay que sacar ese morro ya de la burguería Pensando en que me querías Me pasaba noche y día rasgoñando la pared Al tiempo en que despertaba la tristeza Me agobiaba y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres en el libro Y los placeres un consuelo a mi dolor Allá en donde me dormía Sin comer triste Sin comer triste Y me renacía Consuelo enviagador Mi suegra es una vieja medio gorda Y le gusta que la saque a parrandear Pero se toma una copa en la parranda Y luego, luego me comienza a maltratar La casa me sigue como un palo Y todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparado como rayo Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Yo quisiera tener algún invento Y a la luna poderla yo mandar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un peta en el que ella puede entrar El día de estos me compraré una bomba Bajo su cama la voy a dejar Le prendo fuego con la mecha Me disparo Y pa' le mando con la abeja Voy a dar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Sin competencia Que quede claro Ahora sí Se volaron la barra Con esa mora De la minipalda No deja nada A la imaginación Pues si te agachan Se les mira hasta la espalda Tengo una noven Que se llama Reinalda También ella Usa su minipalda Y cuando pasa Compadre la ama Le juro que hasta La lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas El cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Victorito Zongosoma La pachanta Con Victor Hugo Zongosoma Yo le pedí Quítate esa minipalda Que todo el mundo Te mirá hasta la espalda Cuando bailas jalando Todos están sentados Cuando estás descansando Bueno, ¿cómo se quedó ella? Reinalda se vino con su minifalda Le pidió Javier Mora a Reinalda Para que quite su minifalda De repente ella Se emocionó ella ahí bailando Así con el grupo El Tiempo Escuchen, escuchen ¿Cómo se quedó Reinalda? ¿Se quedó Reinalda así? César Galeano Loma y Saludos a Loma y Cristiano Sano, saludos José Servian Saludos, espectacular tu programa Desde Río Grande Don Sur, espectacular Bueno, saludos Josécito, saludos Cristiano Sano Saludos a los Le bajé tanto el grupo El Tiempo Por eso No les gusta el Facebook Pero no continuaban Un solo grupo No es el tema del internet Nada Este es el tema del programa ¿Qué tal mis amigos de Clonos linda también, vamos a estar por ahí, todo bien, ya descata a otros también, un mospea, un mospea, en total ya pasamos ya una hora o no, sí señor, una hora ocho, el estado un tema, un grupo, un tema así ya hace, no así por ejemplo como, eh, le bajé con tiempo mix, ese no le gusta porque corta cada rato, tiene que ser un tema a la mitad, otro, otro grupo así, ese ya está de seco porque así directo con la consola, corta mucho, sí corta mucho, corta, se vino el combustible, que está en el tiempo por ahí, está llovinando, está aquí los panos, ya ganan nada ahora silver, ya ganan nada ahora silver el yauguito, eh, ya ganan nada más de ganado, va a ir rotando, ya ganan nada más de ganado ahora silver, le bajamos este, eso, a las pausas comerciales iba, ese año lo hizo de pausas comerciales, bueno, los seguidores de Victor Hugo Showman, muchísimas gracias, esto es Audaces, del ritmo, por acá, uno ahí que quiero compartir, el babobolicón, el babobolicón, este, este, es el que me gusta, hace rato que no escucho más de temas. Allá por ochenta, este grupo, cuando trabajamos en rico de vinilo, el esplendor super sound, era este número uno de este grupo, los audaces del ritmo. El babobolicón, son, 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 yo soy el babobolicón, el babobolicón, con, 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 yo soy el babobolicón. Saludos, saludos. Hola. Ya me mando a Dios y me va a Pita Mara, oye, ya, se la. David Palacio, gol, gol, gol de Paraguay, eh. ¿Alto? Estoy viendo cuando Pipi no pueda haber metido el gol. Vamos a ir a palo y tenemos a maíz. Ah, a palo y tenemos el tema. Sí, señor. Alberto Gelman, saludos. Uno de los grandes de los trópicos del Caribe. Saludos. Agua. Algo me mete hoy, no, y nada. Mucha fuerza, mi hermano. Como máquina. Aunque vi que caminabas como máquina, no creí que calcularas como máquina. Me aceptarás, te pedí sin ver tu máquina. Como máquina, gritabas aceptar. Luego, luego me trataste como máquina. Con el frío del acero de una máquina, no me dio felicidad tu amor de máquina. Una máquina no tiene humanidad. ¡Esta es mi maquinota! Me obligaste a trabajar como una máquina, porque ya me programaste como máquina. Cuando quieres que me apague como máquina, como máquina me das una máquina. Saludos, Marce, la gampala, por ti. De un caricio y te digo lindamente. De Buenos Aires, de pibes. Me despío por quererte a tu damas. Los diplomáticos, si quieres verme llorar. Ese no canta, ¿verdad? Ya, no me voy a curar a ella, Marisela. ¡Oh, ya! Este es los flamers. Víctor. Agualo. ¿Cómo va a ser todo, vos? ¡Alberto! Va, es la potencia. Va, es el coche, hermano. Tengo a mi negra metida en la cabeza. Este amor difícil con mi vida va a acabar. Tengo a mi negra metida en la cabeza. Este amor difícil con mi vida va a acabar. Déjate, mi negra, conquistar de mí. Casi no duermos pensando en tu belleza. Eres orgullosa, pero yo te ablandaré. Casi no duermos pensando en tu belleza. Bueno, casi no duermos pensando en tu belleza. Eres orgullosa, pero yo te ablandaré. Déjate, mi negra, no le busques más. Como yo te quiero, nadie te... Con la gente de San Justo. Saludos 31 a Buenos Aires. Y después, va yo, Cristian, va en la puerta. Va yo con The U. Ese, allá. Va yo con The U. Ese está echado. Ahí va, se mandó la despedida. Como en vacaciones tú te vas. Triste quedará mi corazón. Como en vacaciones tú te vas. Triste quedará mi corazón. Y mi pobre alma llorará. Solo viviré de la ilusión. Y mi pobre alma llorará. Solo viviré de la ilusión. Qué pena, qué pena llevaré. Cuando yo me encuentre lejos de ti. Qué pena, qué pena llevaré. Cuando yo me encuentre lejos de ti. Saludos para Cacho. Yo por tu regreso esperaré. Y haga Gatito. Enganchando temas Cacacacho. DJ, 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 DJ. Y Gatito. DJ. Jey. Ya, 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 eh. Vérenos a Zanabria. Saludos también, eh. Buenas noches, amigo de Formosa. Buenas noches, Florencio. Víctor, querido de Conchado Tropical, Florida. ¡Vale! No lo niego que por mi culpa perdí tu amor y me abandonaste. No lo niego que soy rebelde y que por eso tú me dejaste. Ahora comprendo que yo te quiero y tus caricias me hacen falta. Es un vacío que llevo adentro y tu despreciosa me mata. Sin competencia. Que quede claro. Victor, Victor. Y hay compadre Andrés, tráigame la botella, que quiero beber, para no acordarme de ella. Y hay compadre Andrés, tráigame la botella, que quiero beber, para no acordarme de ella. Me voy a tomar unos tragos, pero es buscando el olvido, porque el bendito guayabo ya no me deja tranquilo. No sé qué me está pasando, que no la puedo olvidar. De ella me estoy acordando y esto no se me quiere quitar. Tráigame la botella, que quiero beber, para no acordarme de ella. A ver si la gallerita ya puso, a ver si la gallerita ya puso. A ver si la gallerita ya puso. A ver si la gallinita me abuso Porque cuando yo la vi Por ahí, por ahí Porque cuando yo la vi Por ahí, por ahí Acérquese, acérquese, compadre No le dé pena Viva por siempre Cachacatiru Ay, qué preocupación Cuando salgo de mi casa Parece que a mi mujer Alguna vaina le pasa Tan bueno que anda el negocio Y a mí me rinde poquito Por eso ya sé que ella No me cuida el negocio Ay, qué preocupación Y es una contrariedad Que ni en su propia mujer Ya no se pueda confiar Bueno, Lucho Campiño El Nero López Saludos, compadre Saludos Ángel Manuel Showman Y en dupla vallenato de Ángel A ver Ángel Manuel Velázquez Roque Alonso A full, a full, a full Roque A ver Esta era la cortina de Casa Monza Flor de Amapolita Flor de Amapolita Tienes tu cara bonita Linda Flor de Amapolita Tienes tu cara bonita Linda Flor de Amapolita Tus ojitos me fascinan al mirar Me adivina que ya voy a enamorarme De ti, morena Yo nunca voy a olvidarme De ti, depende Las cosas que quieras darme Eres Roque Amapolita Que a mi Siempre me has gustado Eres Roque Amapolita Que a mi Siempre me has gustado Me guardo dentro de mi corazón Y es el beso que me has dado tu boquita Aquí lo tengo Y solo yo me lo quita De ti, depende Linda Flor de Amapolita Oye, Rosa María Baila me cumpla Con los José Lito Rosa María Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos Rosa María Baila mi cumbia mamá 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 Los José Lito Rosa María Cumbia Cumbia De Colombia Huevaje Ay que rico Ay que rico Ay que bueno Víctor Hugo Showman Morenita mía No me mortifiques Porque no te llevo Para la cumbia mamá Morenita mía No me mortifiques Porque no te llevo Para la cumbia mamá Me voy, me voy Para la cumbia mamá Y volveré Por la madrugada Me voy, me voy Para la cumbia mamá Y volveré Por la madrugada Música Morenita mía No me mortifiques Porque ya nos vamos Para la cumbia mamá Morenita mía No me mortifiques Porque ya nos vamos Para la cumbia mamá Me voy, me voy Para la cumbia mamá Y volveré Por la madrugada Me voy, me voy Para la cumbia mamá Y volveré Por la madrugada Música Es la grosura Por los rivales Por los bandidos Música Música Pobrenita mía Bueno, saludos para Arlan Aijado Saludos Hola padrino Soy Arlan Estoy viendo Saludos a Huguito y a Ricardito Y ambos Arlan te saluda A Huguito Y a Ricardito Y a ustedes también Arlan, saludos a papá Y a mamá Y a todos A tus hermanos Saludos Estamos bien aquí Por Paraguay De aquí a poco Vamos a estar todos juntos De vuelta acá Que sea de visita Decirle a tu mamá Estoy preparando Acá con Con su gran amigo Quinelero Un Un lechón Para él Dice Bueno, me despido Muchas gracias Vamos, el partido Se da Ya la colla Ya mañana el partido José Medina Gracias también Gracias Me voy con el sabanero Lisandro Mesa Chau, 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 chau Chau, chau, chau Oye Ha llegado el baile de la botella Ahora se lo voy a explicar Va a premiar las billetes siempre llenas Y todas quieren conversar Va a premiar las billetes siempre llenas Y todas quieren conversar Si coloquen la pista a la botella Todo hace emocionar Se ponen a lanzar Y se despega en la boquita y la botella En la boca y la botella Mueve su cadera en la boca y la botella En la boca y la botella Baja con un sándo y gozando la morera En la boca y la botella Como se venía en la boca y la botella En la boca y la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más suavecito Baja más, baja más suavecito Baja más, baja más 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 Baja más, baja más